Todos hemos visto en las redes a jóvenes que hacen hamburguesadas o venden cosas para ayudarse en sus gastos de viaje cuando van a competir a otros estados o países. En arte o ciencia, lo que tú quieras. Por un lado es muy bonito ver la solidaridad de los honorenses, pero el otro digo, ¿y el gobierno? El gobierno debe estar para ayudar y facilitar. Por eso crearemos un portal de apoyos para cubrir gastos del viaje. Ellos ya lograron ir a esa competencia. Que reciban todo el apoyo para que ganen en nombre de Sonora.